En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, en esta mañana quiero darte las gracias por estar aquí presente en medio de todos nosotros. Quiero pedirte, Padre Celestial, que me perdones todos los pecados que he cometido a lo largo de toda mi vida, por toda mi falta, y te pido, Padre Amado, una bendición especial para todas las personas que estamos hoy aquí en esta Iglesia. Padre Amado, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú dices en Tu Palabra, invócame que yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. Y Tú dices en Tu Palabra, Padre Celestial, que te pidamos y recibiremos, que busquemos y encontraremos, que llamemos en lojabilidad. Porque todo el que pide recibe, el que busca en cuenta y el que llama se le abre. Padre Celestial, aquí estamos todos Tus hijos. Tú nos conoces, Tú sabes todas nuestras necesidades, Tú sabes todos los problemas que tenemos, Padre Celestial. Tú sabes todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, situaciones personales, situaciones en nuestra familia. Pero Tú tienes el control de todas las cosas, Padre Amado. Solamente Tú quieres que nosotros creamos en Ti, que confiemos en Ti y que te pidamos a Ti, Padre Amado. Porque Tú eres el único Dios verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. Tú eres el único Dios verdadero que nos puede ayudar a nosotros a salir adelante. Si Tú no nos ayudas, nadie nos va a ayudar. Si Tú no nos fortaleces, nadie nos va a fortalecer. Si Tú no nos ayudas a salir adelante, Padre Celestial, nadie nos va a ayudar. Porque Tú eres el único Dios verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. En la Escritura leemos, Padre Amado, que todas las personas que confiaron en Ti, Tú les ayudaste a salir adelante. Que todas las personas cuando tenían problemas, estaban dificultades, o el pueblo de Israel cuando tenía un peligro eminente, cuando se humillaban, te pedían perdón a Ti, Tú los auxiliabas, Padre Amado. Por eso en esta mañana quiero pedirte, Padre Amado, para que Tú nos perdones todos nuestros pecados y Tú nos ayudas a salir adelante, Padre Celestial. Para que Tú nos ayudas a salir adelante en lo espiritual, nos ayudas a salir adelante en todas las circunstancias de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Amado, dan un espíritu de luz, dan un espíritu de fortaleza, dan un espíritu de alegría, dan un espíritu de salir adelante espiritualmente, también en lo material, Padre Celestial. Padre Amado, Dios Todopoderoso y Eterno, yo te pido en este momento que quite de nosotros todo aquello que nos está impidiendo llegar a Ti. Quita de nosotros la amargura, quita de nosotros la tristeza, quita de nosotros la depresión. Dan un espíritu de luz y de fortaleza para seguir, para salir adelante. Y que aquellas personas que nos vean, sientan la presencia de Dios. Que aquellas personas que nos vean, que nos oigan, sientan el entusiasmo de buscar los caminos de Dios. Oh, grandioso y poderoso Dios, Tú eres el único Dios verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. Padre, si Tú pudiste darle vida a unos huesos secos que el profeta vio en aquel valle, cuando Tú soplaste sobre ellos el espíritu, le diste carne, nervios y músculos y también le diste la vida, ¿Por qué Tú no vas a poder nosotros cambiar nuestra vida, Padre Celestial? ¿Por qué Tú no vas a poder cambiar de nosotros aquello que te desagrada de nosotros, Padre Amado? Tú eres el único Dios verdadero, Padre Celestial. Aquí estamos. Tú sabes que todos nosotros tenemos nuestras faltas y tenemos nuestras debilidades, Padre Amado. Pero si Tú no ayudas, nosotros vamos a salir adelante. Si Tú nos fortaleces, Tú nos vas a ayudar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido de todo corazón, Padre Amado, rompe en el nombre poderoso de Jesús todo trabajo de brujería, de santería, de espiritismo. Rompe toda cadena negativa que venimos arrastrando de nuestro antepasado, toda cadena de depresión, toda cadena de homicidio, de suicidio, de droga, de alcohol, de brujería, de santería, de espiritismo. Rompe toda cadena de falta de amor, de rechazo. Rompe toda cadena, Padre Amado, que nos está afectando en este momento nuestra vida personal. Rompe la, Padre Amado, con el poder de la sangre de Tu Hijo Amado, Jesucristo. Tú eres grande, Tú eres poderoso y Tú eres eterno. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento que todas las heridas que nosotros venimos arrastrando de la infancia, desde el seno de nuestra mamá, por toda falta de amor, por todo rechazo, por toda incomprensión, por toda falta que ella pudo haber cometido, yo te pido, Señor Jesucristo, rompe toda esa cadena negativa que venimos arrastrando de la infancia. Sana todas nuestras heridas internas de nuestros corazones. Sana las veces que hemos sido humillados, que hemos sido maltratados, que hemos sido subestimados. Sana todas las heridas, Padre Celestial, de las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, Padre Celestial, porque Tú sabes que nosotros somos humanos y también nosotros cometemos faltas, Padre Amado. Pero Tú eres un Dios misericordioso y Tú dices en Tu Palabra, Padre Celestial, que Tú no viniste a llamar a los justos, sino viniste a llamar a los pecadores. Que Tú no vienes a llamar a los sanos, sino vienes a llamar a los enfermos. Yo te pido en este momento, Padre Celestial, que Tú bendiga a las personas que estamos aquí en esta Iglesia. Bendiga nuestras casas, bendiga a nuestras familias, bendiga al esposo, a la esposa, bendiga a los hijos, a los nietos, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros padres, bendice a aquellas personas que en este momento queramos bendecir, porque Tú eres grande, porque Tú eres poderoso y porque Tú eres eterno. Aquellas personas, Padre Celestial, que están pasando por problemas en hospitales, en centros de droga, Padre Celestial, que están queriendo salir de los vicios por la prostituta, Padre Celestial, que están en esos caminos que nunca le han enseñado de Ti, Padre Amado, o que han tenido una infancia con unos padres quizás que no le dieron el ejemplo. Tócalas, Padre Amado, porque Tú eres grande, porque Tú eres poderoso, porque Tú eres eterno. Para que estas personas puedan conocer de Tu amor y Tú rompas todas las cadenas que lo están atando al mal y le pongas a las personas que lo van a ayudar a salir adelante. Te pido por aquellos que son indigentes, Padre Celestial, que han caído en la indigencia, pero ellos no nacieron así, Padre Amado, sino que quizás por los rechazos, por las humillaciones, por los maltratos, fueron cayendo poco a poco en la depresión y cayeron en esa situación. Te pedimos por ellos, Padre Amado, también. Te pedimos, Padre Celestial, por las personas que van a morir en este día. Tú las conoces, Padre Celestial, que están a punto de morir y pueden perder el alma para siempre. Yo te pido, Señor Jesucristo, derrama Tu sangre poderosa sobre esas personas para que puedan arrepentirse y morir en la gracia de Dios. Tú eres grande, Tú eres poderoso y Tú eres eterno. Tú eres el único Dios verdadero. Quiero pedirte por la conversión de los pecadores empervernidos, aquellos que te rechazan, aquellos que tienen odio, rabia, resentimiento, para que Tú los toquen en este momento, Padre Amado, para que esas personas, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por los méritos de la Santísima Virgen María, los méritos de Jesús en su pasión y en su muerte, empiecen a tener arrepentimiento de sus pecados y puedan conocerte a Ti, Padre Amado, que eres un Dios bueno y misericordioso con cada uno de tus hijos. Te pido, Padre Celestial, por todas las benditas ánimas del puratorio, especialmente nuestros familiares difuntos, nuestros antepasados, para que Tú le des el descanso eterno y Tú le perdones todos los pecados que hayan cometido a lo largo de su vida. Oh, grandioso y poderoso Dios, Tú eres grande, Tú eres poderoso y Tú eres eterno. Tú eres el único Dios verdadero que nos puede ayudar a salir adelante. Nadie nos puede ayudar si Tú no nos ayudas, Padre Celestial. Nadie nos puede fortalecer si Tú no nos fortaleces, Padre Amado. Quiero pedirle de todo corazón, bendice nuestra vida, bendice nuestro cuerpo, bendice nuestra alma, nuestro espíritu, bendice nuestros hogares, bendice nuestras casas, las paredes, las puertas, el techo, las ventanas, las habitaciones, la cocina, el poche, el patio, bendice nuestros miembros de nuestra familia. Aleja de nuestros hogares todo espíritu de pelea, todo espíritu de rabia, de odio, de separación. Pone en nosotros el amor, la paz, la alegría. Pone en nosotros la fortaleza espiritual. Danos un espíritu de luz, danos un espíritu de fortaleza. Llénanos, Padre Amado, del poder del Espíritu Santo, porque nosotros, sin tu espíritu, somos como los huesos secos que el profeta vio en aquel valle. Oh, grandioso y poderoso Dios, envía en este sitio ángeles, envía a Cángeles, Querubines, Serafines, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, para que ellos nos acompañen, nos protejan en todos nuestros caminos. Alabado sea, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una alabanza a nuestro Padre celestial. Oh, grandioso y poderoso Dios, tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres eterno. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios que todo lo puede. Tú eres el único Dios que todo lo ve. Nadie tiene más poder que tú, Padre Amado. Y cuando nosotros te alabamos, tú vas compiendo cadenas, va desatando ataduras, va otorgando bendiciones. Y cuando tú bendices, Padre celestial, nadie puede maldecir, porque tu bendición rompe toda cadena, rompe toda maldición, nos libera de los espíritus malignos, nos libera y nos da la libertad verdadera. Oh, grandioso y poderoso Dios, grande y poderoso eres tú, Padre Amado, grande y glorioso eres tú, Padre celestial. Tú, yo declaro en este momento que tú estás derramando bendiciones en este lugar. Yo declaro en este momento, Padre Amado, que tú estás sanando enfermedades espirituales, estás rompiendo ataduras, estás sanando enfermedades físicas, estás tocando muchas personas en este momento que ni siquiera están aquí en esta iglesia, Padre Amado, pero tú la estás bendiciendo porque tú eres un Dios que eres poderoso, tú eres un Dios que eres eterno y tú eres un Dios que eres misericordioso. Oh, grandioso y poderoso Dios, nadie tiene más poder que tú, nadie tiene más poder que tú, Padre Amado. Por eso nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Padre Amado, porque tú eres el único Dios verdaderos, el único Dios que existe desde siempre y para siempre. Yo declaro en este momento, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras vidas están siendo bendecidas en este momento. Yo declaro en este momento, Padre Amado, que nuestras familias están siendo bendecidas en el nombre poderoso de Jesús, que tú en este momento estás rompiendo ataduras, estás sanando enfermedades, estás otorgando bendiciones. Oh, grandioso y poderoso Dios, gracias, Padre Amado, por todas las bendiciones que tú dejamas sobre cada uno de nosotros. Amén. Le diste el Señor el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento amirable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias por todas las bendiciones que has derramado en este día. Yo te pido, Señor Jesucristo, que en este momento te entregamos todas las cosas malas que hayan salido de esta iglesia, de nuestras familias. Te la entregamos a ti, Padre Celestial, para que tú le envíes bien lejos de nosotros y no puedas hacer daño a ninguna de las personas que estamos aquí, a ninguna de las personas de nuestra familia. Yo te pido, Señor Jesucristo, que en este momento selles con el poder de tu sangre poderosa todas las personas que estamos aquí en esta iglesia. Sella nuestra salud física, mental y espiritual. Sella nuestros bienes materiales y espirituales. Sella con el poder de tu sangre poderosa los caminos que recorremos, la bebida que bebemos, el agua que es, la comida que comemos, el aire que respiramos, los caminos que vamos a transitar en este día, las personas que nos vamos a encontrar, todos los acontecimientos que nos van a suceder en este día. Sella con el poder de tu sangre poderosa. Sella con el poder de tu sangre nuestra familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a aquella persona que la queramos sellar con el poder de la sangre de Jesucristo. Envía sobre nosotros, Padre amado, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y te pido a ti, Madre Santa, tú que eres la Madre de Dios, eres también nuestra Madre, para que tú nos guardes, nos protejas, nos defiendas siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.